Tres más y once meses Es pa' llegar hasta el final de un milenio más De cohabitar el mundo Todo pasó fugaz frente de mí un siglo atrás Vivían a otro ritmo Vivían a otro ritmo Hoy busco la raíz para amarrar mis sueños a un nuevo Dios Que me permita ser feliz Porque para seguir viviendo aquí Se necesitan horizontes ángeles Para encontrar la puerta Para corregir la ruta No queremos otra guerra Queremos tu luz Para disfrutar la vida No queremos más dinero Queremos amor Dormí lo suficientes horas ya De despertar para iniciar la búsqueda De una razón para vivir Contemplo la caída Que al final me llevará Al renacer Con sangre nueva Para corregir la ruta No queremos otra guerra Queremos tu luz Para disfrutar la vida Para disfrutar la vida No queremos más dinero Queremos amor La conciencia no me basta No, no me basta No, 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 no La conciencia no me basta No, no me basta No, no, no No, 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 no Acaba Para sentar Dónde el amor Para cambiar Dónde serenidad Dónde serenidad Para sentar